La tradición, la producción, la gastronomía y la cultura se encuentran en la edición número 136 de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Ezequiel Giacobone, Daniel Campomenossi, Emiliano Damonte y Héctor Jacinto Gómez forman el ensamble periodístico perfecto para que veas la radio y escuches la tele, acá en los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo les va? Estamos en la segunda emisión de este duplex entre el canal de la Ciudad y Radio Ciudad, desde el stand, el hermoso stand de la Ciudad de Buenos Aires en la rural, como le decimos habitualmente. Hola, el nombre completo sería la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Como siempre, estos equipos combinados que también nos estamos llevando, creo. Los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. Daniel Campomenossi, Héctor Jacinto Gómez y, por supuesto, mi amigo Emiliano Damonte. ¿Nosotros qué seríamos si no somos tus amigos? Bueno, faltarían algunos programas. Capaz que dentro de... ¿No es mi amigo que te diga claro con la computadora que falta? Conocido. Ah, conocido. Conocido nomás. Me quería adornar con un cubo de esponja. ¿Una computadora quiero? No hay. Para usted no hay. ¿Qué pasa? ¿Vos tenés computadora? Sí. ¿Vos tenés computadora? Sí, yo tengo... ¿Yo qué soy? Bueno. Nos faltó una, Héctor. Sos el más grande. Lo que pasa es que tenemos miedo que... Es una cuestión que... Tenemos miedo a jugar al Tetris. No, tenemos miedo que le empieces a poner el sal y te coma la computadora. Después de lo que pasó ayer... Después del intento de... Sí, sí, sí. Bueno, no se voy a seguir reclamando acá al computador. Bueno, vos sabés que, más allá de que vos no tenés computadora, la devolución que tuve sobre este primer duplex del día de ayer... Me da miedo. Fue... Excelente. ¿Cómo no podías? Eso me dijeron. De mi casa, cámara. De mi casa, cámara. De mi casa, cámara. Me pongo en personaje, en tipo Zulander. ¿Cómo? Fue muy bueno. Qué amigable. Qué amigables ojos con la cámara. De mi te hablaron. Vos también, claro. Sí. No, anduvo bien, anduvo bien, ¿no? Anduvo bien, anduvo bien. Sí, la verdad que sí. Divertido. Da para seguir durante toda la rural, hasta el 28. Sí. ¿Hasta el 20, 28? No, hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene estamos transmitiendo... Después lo carnean. Hasta el viernes que viene estamos transmitiendo desde acá. En vivo. En vivo. A partir de las 4, de 4 a 5. Y después, por supuesto, ustedes se van y queda Buenos Aires en ensamble. Yo quiero que sepas que el que te pisa es él. Quiero que lo sepas. Porque después me retan a mí. ¿Quién te retan? Nada más. Bueno, en parte de la devolución. Yo lo dejo así. Ayer es que nos pisamos cuando hablamos. Y es Héctor. Es Héctor. La gente de la radio dijo que es maravilloso, mirá, Burra. Es más, nos quieren dar un programa a Héctor y a mí. No me digas. ¿En la radio? En la radio. Mirá que bien. Jacintos. De Jacintos. De Jacintos. Uno quiere ser serio, quiere hacer un programa en duplex. Y no es caso, no se puede. Deborando tulipanes. Es el subtítulo. Ah, ayer... O ponchos. Ayer puse en la maceta el tulipán. Lo sembré. Sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Se ponen el tulipán que estaba... Ah, la planta. Vamos a ver qué pasa. El tulipán que nos regalaron ayer. Lo puse en una maceta con tierrita saludable. A vos te regalaron un tulipán. Sí. Nosotros nos llevamos tres vinos cada uno. En realidad se lo llevó Raquel Aparicio, nuestra gerente de la programación, y yo medio que lo capturé. Te lo cedió, te lo cedió. Y... Amablemente. Está allá en el patio, a punto de florecer. Bien, todos los días se lleva algo, porque en la mochila tiene algo también. Sí. Mostrá lo que tenés en la mochila. Mostrá lo que tenés en la mochila. No puedo mostrarlo. Chinguehuencha. ¿Por qué? No puedo. Chinguehuencha. Está bien. Esta centésimo, trigésimo, sexta edición trae de todo. Lo dije bien. 136. Muy bien. 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 Así es. Esto es la rural. El tradicional evento que reúne a la familia está lleno de chicos y de chicas. Es verdad. Son las vacaciones de invierno, así que hay mucha gente. Gloriosa. Tuvimos lindas entrevistas ayer. Hoy tenemos un par buenas. Hoy también tenemos un par buenas. También tuvimos muy lindas entrevistas en el programa de radio. Ya lo vamos vendiendo. El programa de radio... Claro, pero cuando se va la tele, acá respiramos... Se fue la tele. Retiramos un poco. Sí, pero ahí cae. Ahí me dijeron que cae el rating. Cae mucho el nivel, obviamente. Entrevistona. No están ustedes. Se sacan el maquillaje, los buzos de caga. Bueno, no les maquillaron ayer tampoco. ¿Qué onda? Lo hacemos en musculosa. Eso es maravilloso. Muero de ganas por ver... En verano venís, en Bernugas, a cuadro, musculosa y hojotas y no se entera nadie. ¿Hay fotos así, de esa manera? ¿Vos? De Yaco. No, yo quiero tuyas, es musculosa. No, no, yo siempre es mocking. Vos sabés que no tengo fotos en musculosa de Emi, pero sí he visto fotos de Emi haciendo yoga en las poses más estrafalarias. No. Con una cara, con una... ¿Viste a Buster Keaton que le pasa las peores cosas y siempre tiene la misma cara? Sí. Bueno, está haciendo las poses más raras, incómoda, está con la cara... Y no sabemos si la está disfrutando. No sabemos. Es Photoshop. Entonces, pegué siempre la misma foto. Es como que la cara se va reproduciendo. Pegué siempre la misma foto, es eso. Es eso. Bueno, el programa es así, muy dinámico, entra y sale gente. Así va a ser durante todo este tiempo, hasta el viernes que viene. Por supuesto. Esta etapa que estamos compartiendo en Duplex, Radio de la Ciudad. Estamos saliendo en vivo en este momento en Radio de la Ciudad y en el canal de la Ciudad. Nos pueden ver, pueden ver nuestras caras. Sí, para todas nuestras admiradoras y admiradores. Que se preguntaban cómo son los de Radio de la Ciudad, cómo lucen así. Bueno, pero viste que es difícil imaginarse la cara del locutor de radio, del trabajador de la radio. Porque no lo ves. Ahora esta posibilidad es que nos da el streaming, esta posibilidad que da el Duplex. Empezás a conocerlo y realmente mamadera. Sí, sí, en algún momento fue un paradigma fuerte, que no se tenía que ver, no se hacían conocer. Es verdad. Las cosas de radio, ¿no? Es así. Bueno, parece que vamos a volver a eso. Vamos a volver. Y lo que vamos a volver es a tener gente en la mesa. Tenemos invitado, que va a venir. Sí. ¿Está por ahí Julio Rodríguez, el chelco? ¿No? Venga, acérquese. El chelco presente. Julio Rodríguez, le dicen el chelco, integrante del área de cultura de la Casa de Santiago del Estero. Mirá, ¿eh? Mucho gusto. Anima folclore, anima espectáculos, conductores de radio, o sea que está en su salsa acá. Sabe lo que es un micrófono. Bueno, entonces, chicos, la computadora a él. Bueno, nos vamos. Y el micrófono a él, vayámonos. No, por lo menos tengo un teclado ya. Bien, está, está, está el monitor. Falta el monitor. Vos también animás la Feria de Mataderos, ¿no? Sí. Qué linda que es la Feria esa. ¿Cómo es animar la Feria de Mataderos? Es, ¿cómo te contesto? ¿Cómo es animar la Feria de Mataderos? Es cuando vos invitás a tu familia, a tus amigos o ellos vienen a tu casa. Bien. Es exactamente eso. Es como estar en casa. Es exactamente eso. No es ni más ni menos que eso. Y vos animás, este, bueno, invitás al escenario a los grupos folclóricos, a los grupos de danza, a los músicos. A ver, todo. Hablás sobre la gastronomía de la Feria. Llenás este. Estoy en el piezo ya y no terminamos más. Contame, a ver qué hay. Empiece, empiece. Llenás espacios vacíos, todo. Todo. Este fin de semana hay Feria. Todo. Me encargo de juntar los tachos de basura. También hago todo. Este fin de semana hay Feria. Sí, si Dios quiere. Si Dios quiere, por el clima. Sí, va a estar bueno. Y si es anual, todo el año hay Feria. Desde marzo a diciembre. Y para el productor, porque le sirve como lugar de venta. Totalmente. De trabajo. Sí. Para que te des una idea, el mundo camina por la Feria Matadero. Mira. Opa, cerrando. No, es muy conocida. El mundo, no, no. Es muy conocida. El otro día hablamos con gente de la organización del programa de radio. Sí, sí, sí. Una maravilla. Es el mundo camina por la Feria Mataderos. Todos los domingos, gente de distinta índole, de distinta extracción. Todo camina por la Feria Mataderos. Pero además de los puestos, la atracción turística, o ahí, es este, llevan grupos. ¿Cómo es? La Feria Mataderos es un espacio de aproximadamente 500 puestos de artesanías, más un patio gastronómico donde están representadas, en parte, porque no está toda, la gastronomía de la República Argentina. Lo más común, el chorri, lo más común, la empanada, el tamal, la horita, la sopa paraguaya, la torta frita, los pastelitos, tenemos... Ya te quedé desmuda a la Matadero, ya te estoy viendo. Y no tulipanes, dice, ahora son sopas. Y no tulipanes, magnolias. Mirá, esta gente que está acá no sabe de comer flores. No saben. No saben. ¿Saben? ¿Santiago del Estero está? ¿Está representada? Sí, obvio, obvio, tortillas, chipaco, pan casero, pan con grasa, empanadillas, rosquete. ¿El chipaco qué es? ¿Como el chipá? No. A ver. Nada que ver. A ver, a ver. ¿Qué es? Es el... Ah, sí, perdón, es el pan con chicharrón. Pan con chicharrón, ahí está listo. Ahí ya está. En el norte lo conocemos como... El nombre es chipaco. ¿Y qué otros lugares de venta tienen los puesteros? ¿Solamente la feria venden? ¿Cómo es? No, cada uno tiene distintos lugares donde trabaja durante todo el fin de semana. Pero si vos le preguntás a los que van a la feria de Mataderos, a los que vienen a la feria, los domingos no la cambian. Y hasta puede ser, y hasta es gente que por ahí tienen un mal domingo. Pero si, por ejemplo, yo un domingo me levanto y quiero ir a la feria de Mataderos, ¿cómo ahí compro algo y además me quedo...? ¿Hay juegos? ¿Qué hay? Desde las 11 de la mañana, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí tenés artesanías de todos los elementos. Vasijas, tierra, madera, metal, telar, cuero. Tienes de todos los elementos y todo lo que es representativo de las regiones del país. ¿Cuántos stands son, dijiste? 500. 500. ¡Wow! Es muy grande, es muy grande. ¿Más grande que la zona? La verdad. Tiene 400. Sí, quizás en cantidad de stands, no en extensión. No, por supuesto. Exacto. Habida cuenta de que cada stand tiene un metro por uno de los 20. Son chiquitos, claro. Y tenemos productores de alimentos, tenemos quesos, productos regionales. Dulce de leche. Dulce, qué maravilla. A ver, dulce de leche con distintas... Sí, distintos dulces. Con miel, dulce de leche con... ¿Dulce de leche con miel? Con coñac. O sea, lo encontrás. Se le gustó a Jaco. Sí, antes de dormir... Es una locura. A mí me gusta mucho la miel. Ah, pensé que iba a decir coñac. ¿El de coñac? Bueno, miel, por ejemplo, tenemos un apicultor que viene y trae un panal que lo tiene ahí vidriado. Ajá, los he visto en algún lado, sí, quedan todas las abejas haciendo su laburo ahí. Exacto, con una luz artificial que las abejas laburan y él tiene su producto ahí delante tuyo. Estamos hablando con Julio Rodríguez, el chelco, el animador. ¿Por qué te dicen el chelco? Un apodo, un apodo. Todos los changuitos santiagueños tenemos la misma contextura física, somos bajitos, morchitos. Y el chelco es un sauro, es lo que habitualmente se conoce como la salamandra, tiene la propiedad de caminar en el fuego. ¿Y vos también? ¡Eh! Ahí está. Se habré atlado por las brasas. Yo tengo un amigo que lo hizo y salió mal parado. Bueno, en el Chaco hay una fiesta, todos los años ahora, para junio, para julio, para la época de invierno, porque a vida cuenta estamos empezando el año. Sí, sí. Estamos empezando el año. Entonces, las fiestas propiciatorias en el Chaco hay una fiesta donde se camina por la brasa. ¿Por qué está empezando el año ahora? Porque... ¿Todas las fiestas religiosas empiezan ahora, por eso? No. No, el ciclo de vida natural. El Ecuador divide el planeta en dos. En el hemisferio norte empieza y termina en diciembre el ciclo de vida natural. En nuestro continente, en nuestro hemisferio, en todo el hemisferio sur, empieza y termina en junio. Es de junio. Lo hizo Gardel, el 24 de junio. De junio. Lo dijo Gardel. Claro. Decías recién, me quedé pensando esto de caminar sobre las brasas. Sí. ¿Lo viste vos? Hay documentaciones y hay videos, inclusive, de las fiestas. No he estado presente, no he andado por ahí. No camino en la brasa, obviamente. No es el apodo, nada más. Pero lo hacen en casa. Corriendo. Claro. ¿Cómo hacen para caminar y no quemarse? ¿O se queman? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Se queman? ¿La gente? Los que caminan por las brasas. Sí, se deben quemar. Cálculo yo, no sé. Pero hay gente que tiene un misticismo, qué sé yo. Te muestran los pies. Están los videos. Te muestran los pies. No tienen nada. Impresionante. Impresionante. Sí. ¿Y cómo llegaste a ser animador? Me impresiona más el dulce de leche con coñac. A mí también. Porque camina por la brasas. El queso. El queso me interesaba. Mirá, me acuerdo y me cago en el lagrimón. Finca La Correína se llama. Son de Luján. Es un matrimonio que deben tener ya 80 años ellos. Si vos lo ves, los tipos con una vitalidad vienen y arman todos los días. Traen vinos frutados. Hay uno que se llama Malamado, por Dios. Mirá qué bien. Mirá cuál apasiona. ¿Cómo se apasiona? Me gustó. El malamado, por Dios, emocionó. Malamado no es el de Luján. Voy a averiguar. Ya tengo mucho contacto. No sé. Yo lo busco a Finca La Correína. Hay un malamado que es para comer postres. Finca La Correína. Todo lo demás no importa. Ya estoy googleando. Escuchame. ¿Cómo llegaste vos a ser animador? Es una historia de vida. Bueno. Yo habré tenido 20, 22 años. Mi papá, Julio Rodríguez Ledesma, primer ganador del Gardel por el alma de Buenos Aires. Un programa que se hacía por la antigua red, la Excelsior. Excelsior. De religión. Bueno, el tipo le dijo a CETED y armó todo un programa de folclore y de música nuestra. Tango, chamamé, chacarera, en fin, todos. Un programa que al día de hoy la gente vinculada al medio lo recuerda mucho. Me llama, me dice, estoy creando un emprendimiento nuevo. Él tenía una revista, se llamó Sabia Argentina, la revista, que hablaba sobre todas las cosas que tienen que ver con la filosofía y el mundo del folclore. Y el criollismo, ¿sí? Por eso te digo que estamos empezando el año. Nosotros los criollos somos una entidad que nace de las tres fuentes que se unen desde 1492 en adelante. La colonizadora española dominante, la nativa originaria que ya vivía y la africana esclavizada que vino a la fuerza. De esas tres nacemos nosotros, que somos los criollos. Después de los mestizos, después de los zambos, después de los cuarterones, después de los tornatrás, después de todos los linajes que decían para que el español sea español únicamente. ¿Te acuerdas? Semana de mayo. Si hay un español en el continente, ese español debe dominar por sobre todo lo demás. Cuando es el 25 de mayo, el grito de mayo. Nosotros los criollos somos los que armamos todo eso. Formamos lo que es el ejército libertador. Los patricios, San Martín, los granaderos. Y de ahí en adelante todo lo que tenemos. El folclore. La chacarera, el chamamé, el tango. Todo eso es nacido de todo ese espíritu criollo. Se basó en tres cosas. Música, poesía y danza. Nos fuimos a la escuela recién a principios de 1900. Pero teníamos una mentalidad que están los payadores. Todo desde el instinto te arman toda una historia y una secuencia. Eso somos. Eso tenemos. Por eso venimos y nos gusta el lechón asado de una manera, la carne asada de una manera. Nos gusta el dulce de leche con coña. ¿Cómo lograron imponer esa cultura que era tan resistida por los inmigrantes, digamos? Por los ingleses y los españoles que no los querían. Sí, son dos etapas. La primera es la de la conquista. La segunda, la del inmigrante. Una no tiene nada que ver con la otra. Son dos cosas totalmente distintas. El inmigrante vino a laburar aquí. Y a laburar aquí, los que nacieron aquí son nuestros. El que estaba desde el biorreinato era su lugar, ya era su casa. Por eso hace el quilombo. Por eso es el mal quilombo. Porque ya nació, es hijo, nieto de Pizarro, 1532. A 1810, mira todo lo que pasó y mira todo lo que nacieron. Esto ya es mío. Almagro, en Chile. Nosotros somos Santiago. Se nos llamamos Santiago. La fundación en realidad se llama la ciudad del barco. Pero ¿qué pasó? Aguirre, yerno, no me acuerdo. Ahora se me están traspapelando los chilenos. Almagro o Valdivia. Son los que fundan Chile, son los que arman todo lo que es el biorreinato en Chile. Se enteran y dicen, bueno, pues si estamos aquí, ¿qué carajo vamos a hacer nosotros? ¿Por qué no nos hacemos nosotros? ¿Qué le tenemos que mandar a Fernando? ¿Está cuánto Fernando? ¿Qué se va a enterar lo que hacemos aquí? ¿Por qué no nos vamos al nuestro? Y el tipo quiso ir a Asunción a ver, de juntar fuerza. Cuando va, ven el fuerte. Y estos, ah, cuando venimos hablamos con los muchachos. Cuando volvieron, cuando volvieron, se enfrentan. No, nosotros pertenecemos al Alto Perú. Más que Alto Perú, ahora esto es nuestro. Francisco de Aguirre. Fundamos la ciudad del barco del nuevo maestrasgo de San Santiago del Río de los Esteros. 25 de julio, la fecha que ahora estamos cumpliendo año, en la provincia, 1553. Bueno, esa es una de las grandes diferencias que veía Sarmiento, que la América del Sur era alambrar terrenos y hacer los propios, y América del Norte hizo pequeñas granjas como la de la familia de Ingal. Claro, los pioneros. Son dos cosas totalmente... El cuáquero hizo otra cosa. Son dos cosas totalmente distintas. Sí, sí, son esquemas de producción. Y aquí quiero hacer una aclaración. No aclare que oscurece, pero bueno, bien la vale. Yo no hablo de fe. No, no, no. ¿Está? No me meto con la fe de nadie. Pero, si vos ves, los principios que son los que gobernaron en toda Sudamérica, son principios basados en la religión. Sí, sí, sí. Acá el catolicismo y la religión del protestantismo. Nosotros teníamos que obedecer. Sí. Sí. En cambio, allá en Norteamérica, eran otros, eran protestantes, era gente que tenía otra visión. Sí, sí, la religión tuvo que ver en la forma de producción, parece mentira. No, no, absolutamente sí. Tenía otra visión más abierta. A nosotros, nosotros teníamos que rezar, nada más. Sí, no quedaba otra. Además, aquí en la República Argentina, no me acuerdo si es el 66, que el Papa dicta que a partir de ese año ya dejen de hacerse las misas en latín. Era el modo de dominar. Julio, ¿cuánto hace que sos animador? Y ya van más de 30 años. Un montón. ¿Qué es lo más curioso que te pasó siendo animador de La Fría Matadera? Oh, que me contraté una empresa sueca para hacer propaganda de vaqueros. ¿Cómo fue eso? No sé. Vinieron y me dijeron, mirá, quieren que vos, como yo me he visto de gaucho, y andaba con una guitarra, me tuvieron para el lado de Luján todo un día, me pagaron en dólares, no sé, me callé nada de plata. Te tuvieron hasta ahí. Sí, pero yo con una guitarrita atrás del tipo... ¡Que vuelva! ¡Ojalá! ¡No se extraño! Suecos eran, suecos. Por eso, no llaman, no escriben. Mándale su mail, un WhatsApp, algo. ¿Y cómo has visto las ferias? Que venga, por ejemplo, la BBC de Londres a filmar y hacer documentales. Lo más extraordinario, otra cosa que flasheaba mientras lo medinaba a ustedes, en la apertura del programa, flasheó mal cuando veo el canal y lo que tiene que ver con la ciudad. Estar sentado atrás del Monumento al Resero, conversando horas y horas con Germinal Nogués, por ejemplo. Y que el tipo me cuente cosas y me diga cosas. Entonces, son cosas maravillosas, son cosas que únicamente ahí pasan en ese momento. En ese momento. Julio, tenemos que ir... Otro día tengo que venir a hablar de Santiago del Estero. Estuviste recorriendo la feria, me imagino, la rural. ¿Qué es lo que viste que más te gustó? El stand de Santiago del Estero. Además. Mira, yo laburo en el stand, llego a las 10, 11 y termino a las 5, 6, 7 en el stand. Pero lo que más me gusta cuando vengo aquí es la gente, los chicos, la familia, los pibes, los pibes, asombrándose por la ubre de la vaca, viendo cómo se le mueve la bola al toro. Pero hablo de cosas tal vez con un tono burdo. No, no, pero el contacto con la realidad. Hablo de ese mínimo contacto que los chicos que andan corriendo aquí y que están y se divierten. Y la cara de asombro. El personaje citadino no ve, no acostumbran a verlo. Hay memes de que alguien no sabe cómo usa una gallina, ni cuántas pechugas tienen. No ven gallinas, pollos. Los ven en... Y menos chanchos, vacas, caballos. Y tantas razas, ¿no? Esto es una cosa que es normal hoy, pero que, o sea, estamos en la ciudad. A mí me gusta, ¿qué me gusta de la ciudad ahora? Que le cambiaron los carteles a la General Paz. Ver ahora los carteles que digan la ciudad de todos los argentinos, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Y ver todas las cosas del campo aquí en la rural. Que el campo venga a... Como nosotros, el eslogan de la Feria de Mataderos, el campo en la ciudad. Exacto. ¿Podemos decir, entonces, podemos decir que la Feria de Mataderos hoy es un punto de referencia? ¿Vale la pena que ir a la... Hoy es un punto de referencia para el que viene a Buenos Aires? Para lo que son las tradiciones de la República Argentina. El litoral de Alma Guaraní, el norte de Alma Quichua, Cuyo de Alma Huarpe, la Patagonia de Alma Tehuelche, de Alma Mapuche, la llenura pampeana de Alma Gauchesca, la ciudad de Alma Ciudadana. Todo en un solo lugar. Feria de Mataderos. Volviendo a la rural, ya con esto cerramos. ¿La gente te puede encontrar a vos ahí en el stand de tu provincia? Sí. De Santiago. Ahora, dentro de un rato ya salimos, están los chicos, los sones antes. Si hubiera un momento más de lugar, armamos una guitareada. Bueno, queda todavía una semana, así que podemos hacerlo. Tenemos una semana más, la semana que viene te comprometemos. Me gustaría traerles algún productor que les traiga algo para degustar, ya que son de buen paladar. Es lo que estamos necesitando. Bueno, Héctor te va a pasar su dirección. No sé si somos de buen comer, sí de mucho. La gente puede llegar. Sí de mucho comer. Ah. Bueno, tenemos que irnos a un corte ahora, pero te agradecemos que hayas venido. Buena onda. Lo mejor. Búsquenlo. ¿Dónde es el stand de Santiago? Está en la entrada de Plaza Italia. Vos entras por los molinetes de Plaza Italia Santa Fe. Vos entras ahí, no encarás para las puertas de vidrio, te vas por el pasillo del sol. Ahí. Ahí está. Estamos frente a Pampero. Por el pasillo del sol. Ahí está. Frente a Pampero. Facilísimo. Maravilloso. Muchas gracias. No, gracias. Julio El Chelco Rodríguez es integrante del área de cultura de la Casa de Santiago del Estero, es animador de folclore, anima la Feria de Mataderos y de paso hablamos un poco de historia. De todo. ¿No? De todo. Nos instruyó un poquito, nos instruyó un poquito, un toque, ¿no? Nos pasó el trapo en un par de temas. Gracias por venir, ¿eh? No, al contrario. Muchísimas gracias y bueno, nuestra provincia está celebrando los 471 años de vida. Los espera en nuestro stand con las manos dispuestas para recibirlo. Muchas gracias. Gracias. Ahí vamos a andar. Vamos a un corte. Gracias. Bienvenido, bienvenido. En el canal de la ciudad, las tardes son diferentes. La vulnerabilidad no es debilidad, es todo lo contrario. Ya se está cabeza a cabeza con la actuación. Nunca pensé en dedicarme a cantar. Yo me he enamorado de los hombres más feos de la tierra. A mí no me diste gola nunca. Las cosas que dice este señor. Junto a Diego Pérez. ¡Eso! ¡Eso me gustó! ¡Ya andas! ¡Vamos! Desperesate de lunes a viernes, 17 horas, por el Canal de la Ciudad. Los sábados al mediodía, al Canal de la Ciudad, llega Cristina Mucci con Los Siete Locos. La temporada número 37 de Los Siete Locos. El periodismo cultural marca un camino. Los libros y sus autores en Los Siete Locos. Que siga habiendo buenos libros, sigamos apostando por esto. Con Cristina Mucci, los sábados a las 12.30, por el Canal de la Ciudad. Este domingo a las 19, en El Quijote no se mancha, hablamos de Borges. Es un escritor canónico, no se puede hablar de literatura argentina si no hablamos de Borges. Daniel Meca analiza y difunde al gran autor argentino. El centro de la literatura de Borges es la idea, es el concepto. Borges imponía agenda todo el tiempo y hacía que los otros polemicen sobre lo que él imponía. Además, Hernán López vine. Por más que la situación esté complicada, la FED termina siendo como una especie de oasis donde igual se venden libros. Conducido por Héctor Jacinto Gómez. El Quijote no se mancha. Este domingo a las 19, por el Canal de la Ciudad. ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos a Par! ¡Hola! Mi nombre es Fernando Balmayor. Quienes no me conocen, todos, pero ahora me están conociendo. ¿Quién es? Tendrán que adaptarse a vivir sin un techo, sin una cama, sin un baño y ninguna otra condición de bienestar. ¡Argentina! ¡Oh! Esa Shakira también. En el 30 minutos pasé ese concierto de mierda. ¡Argentina! ¡Argentina! En inglés sí me cantó. No, es que lo banco a morir. La aparición de un puma en el patio de una casa. Mi nombre es José Luis Rodríguez y estoy en la tierra cumpliendo una misión. A nosotros lo que verdaderamente nos preocupa, nos ocupa y nos desvela es espeso. La Argentina necesita un choco. ¿Dónde es? ¡Ay! Mi país, señores y señoras, lo amamos así. Para alquilar balcones, con Fernando Balmayor. De lunes a viernes, al cierre de Noticias 2030, por el Canal de la Ciudad. A las 7, en las mañanas del Canal de la Ciudad, te mantenés informado. Vamos a las principales noticias, ya a esta hora de la mañana. Los últimos acontecimientos, el clima y el tránsito. Nos morimos de frío en mayo, ahora en junio se caló. Estamos con una humedad altísima, 98%, hay niebla en la ciudad de Buenos Aires. Y arriba Buenos Aires, ya hablamos de demoras, claro, del horario pico. Franco Gualapinto se subió al podio. Gran tarea ayer en Barcelona del Argentino, que terminó segundo en la carrera larga. Tenemos información, tenemos compañía, tenemos música, tenemos viral, tenemos deportes, tenemos de todo. Panorama N7, del lunes a viernes a las 7, por el Canal de la Ciudad. De lunes a viernes, Noticias a las 8, con Damián Glantz. Finalmente el gobierno iba a volver a presentar el segundo plan de distribución de alimentos. Y Virginia Porcela. Fueron muy grandes las complicaciones, rutas prácticamente cortadas, pasos cortados. En deportes, Diego Olave. El momento que conmocionó al mundo, el golpe que recibió Barnabas Varga, el jugador de Hungría. Espectáculos, nieve sotero. Lenny Kravitz, que va a venir a la Argentina. Mañana salen a la venta las entradas. La actualización del tránsito, con Laura González. Tránsito de hora pico. Paciencia, otra no queda. Y los datos del clima, con Lucas Berengua. Y el frío es la noticia en la República Argentina en estos últimos días. De lunes a viernes, Noticias a las 8, por el Canal de la Ciudad. Bueno, estamos de vuelta en el stand de la ciudad, en el estudio de nuestra radio, compartiendo el aire con los amigos del Canal de la Ciudad, en este duple histórico, me animo a decir. Gracias por decir, amigos. Ya somos amigos. Gracias por decir, historia. ¿Mañana nos juntamos? Sí, no sé, no sé. ¿Nos juntamos mañana? No me llegó el mail. A mí no me llegan porque no tengo computador. No, a vos te va a llegar por fax. Anda al locutor y anda yendo, que ahí te llega. Ustedes ven cuatro computadoras acá. Es un medio acorde a la edad que tenés. Te llega por fax. No te llegó el telex. Bueno, son las 4 y 40, 16, 40, 13 grados me dice acá Daniel, me confirmó. Confirmado. Para que abríguense, porque hay una ventisca que nos sorprendió a todos. Estamos todos medio desabrigados. Y de pronto nos encontramos con que estábamos muertos de frío. Te preguntaré, por favor. Bueno. Entonces, vergüenza. Vergüenza. Me siento avergonzado por haber dicho que hace frío. Estamos con dos invitados acá, a mi diestra. Estamos con Marcelo Aceto y Jorge Zabac. Son de la Asociación Malvinas Educación y Valores. Tienen el stand a cara vuelta a nuestro. Y bueno, son una asociación de ex-veteranos. Perdón, veteranos de guerra de Malvinas. Esta es la palabra exacta. El término exacto. Que incluye a oficiales, suboficiales, soldados. Todos los que participaron en el conflicto del Atlántico Sur. Todos mixtos. Todos mixtos. De toda la fuerza. ¿Incluso gendarmería y prefectura? No tenemos la suerte porque no se dio todavía, pero estamos en busca. Hacerlo nomás sin miedo. Estamos en busca. Bien. Todo es bien recibido cuando se trata de llevar Malvinas a lo más alto, ¿no? Bien. Siempre decimos que Malvinas es la única política de Estado que practicamos los argentinos. Y nuestra intención es llegar a todos los institutos, ya sea de formación, sean de las Fuerzas Armadas, sean colegios, sean cualquier institución que requiera, donde nosotros podamos brindar con nuestra experiencia de cómo llegamos hoy, después de 42 años de haber culminado esta guerra, que para muchos fue una guerra absurda. Y nosotros decimos que Malvinas es una causa justa y noble que ha tenido la República Argentina y que es un compromiso de todos los argentinos día a día de mantener esta política de Estado que se mantiene, ¿no? Con Malvinas. Qué importante lo que decís, lo que subrayás, porque cuando uno a veces dice fue una guerra absurda, no lo dice desde la mala intención, a veces lo dice diciendo por el sacrificio de vidas humanas, por el valor que le da la vida humana. Tal cual. Pero es muy importante separar la justicia de la causa del dolor que puede generar la muerte de hermanos, la muerte de familiares, pero entender la justicia, la rectitud de la causa y la justicia de lo que se busca. Tal cual. Y separar un poco los tantos de lo que fueron todos estos años, estoy hablando desde que finaliza la guerra en adelante, donde tuvimos una etapa de desmalvinización muy grande y donde se han creado muchos mitos sobre Malvinas. Sí. Y donde muchos veteranos de guerra estuvimos callados muchos años, primero porque tuvimos que vivir nuestro luto, segundo porque teníamos una palabra prohibida y todo eso nos fue, lógicamente, que tuvimos que formar nuestras familias, muchos con fracasos, hubo muchos suicidios. Y si pareciera que nada cambió, fue una guerra absurda. Claro. Vivimos igual que hace años y en el medio hubo una guerra. Exactamente, mirá qué cosa, ¿no? Porque a mí los otros días me preguntaron, che, ¿fuiste al desfile? Sí, fui al desfile. ¿Y qué te pareció? Porque el gobierno... Digo, mirá, yo fui por el pueblo. Claro. Porque cuando volvimos, volvimos escondidos. Claro, claro. Porque después nos quejábamos porque la sociedad no nos daba trabajo. Después nos quejábamos porque el gobierno o el Estado, por decir, ningún Estado nos ha dado participación ante la sociedad. Y de repente, ¿cómo le voy a decir a un pueblo que no? Cuando hoy tengo la oportunidad de que me aplaudan y yo aplaudirlos a ellos por esta gracia de permitirme que pase frente a ellos orgulloso de haber hecho lo poco o mucho, no importa, por mi patria. ¿Lo viven como restablecer un vínculo? Tal cual. Bien. Sí, 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 tal cual. Y esa es la búsqueda continua que tiene Educación y Valores, de marcar Malvinas más allá de la guerra, que sabemos que es una miseria, sabemos que la guerra no sirve para nada. Pero yo siempre les digo, inclusive a los que vienen ahora a la carpa que tenemos a Letán, donde me dicen, ¿hacía falta una guerra? Yo no sé si hacía falta una guerra. Lo que sí les puedo decir es que Dios nos permita cuando ustedes vuelvan a sus casas hoy y encuentren a alguien adentro que no sean ustedes sus dueños. ¿Qué le dirían? ¿Cómo procederían? Y eso sucedió con la Argentina. Dio la casualidad que en ese momento había un gobierno de facto, pero todo el pueblo argentino, tuvimos más de 200.000 voluntarios que se anotaron para ir a Malvinas. Una pena que se haya hecho algo más allá del esfuerzo en vidas y de la profesionalidad de mucha gente, desde el comando superior, que ya ha sido una cosa improvisada por momentos. Sí, pero a mí muchas veces me han dicho, ¿y el borracho que los mando? Y yo digo, a mí no me mando el borracho. ¿Saben por qué? Yo elegí la profesión de la Fuerza Aérea. Pero a mí me mandó la maestra, por ejemplo, que me decía que las Malvinas eran argentinas. En casa con mi papá me decía que la patria había que defenderla. Y quieren que les diga más, en 2 de abril de 1982, yo todavía no había llegado a Malvinas, y ya había más de 200.000 voluntarios haciendo fila para anotarse. Y le digo a los chicos, y hoy, como nadie se puede resistir un archivo, fíjense, dura un minuto y medio. Chicos del Colegio Nacional de Buenos Aires que salieron para anotarse como ir voluntarios. Silvia Fernández Barrio le hace una entrevista y le dice, ¿cuántos años tenés? 16. ¿Cuántos años tenés? 17. ¿Cómo te llamás? Uno dice Pino Nicolás, 17 años. ¿Y qué venís a hacer? Vengo a anotarme para ir voluntario a Malvinas. ¿Y tus padres están de acuerdo? Están de acuerdo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y qué vas a hacer en Malvinas? Bueno, primero pensábamos que podríamos ir con las armas, pero como somos menores, vamos a hacer trabajo administrativo. ¿Y cuánto tiempo piensan quedarse? Tiempo que sea necesario. Y yo le digo a los chicos, ese Pino Nicolás de 17 años, en 1982, hoy es el presidente de la Sociedad Rural Argentina. ¿Sabían eso? No, la verdad no sabíamos. Bueno, es mucho más fácil decir, un loco o cuatro locos los mandó a unos pobres chicos. Ahora yo les pregunto. Eso es vanificar la convicción de quienes estuvieron ahí. Tal cual. Entonces, eso es lo que tenemos que concientizarnos los argentinos, de que realmente es la única política de Estado. Yo creo que ni siquiera hoy el fútbol logra que tengamos una política de Estado como Malvinas. Le pregunto a Ceto, ya si compartimos a Marcelo, ¿qué acciones llevan ustedes adelante como asociación de excombatientes? Con respecto a la asociación, nosotros después de todo esto que estaba hablando Jorge, y después de tantos años de silencio, pensamos que era necesario que dejemos nuestro testimonio de alguna manera. Que Malvinas sea contado por sus protagonistas, por aquellos que tuvimos algo que ver, y elegimos como campo de batalla para esa exposición, los establecimientos educativos. Creemos que ahí está el verdadero... Estarán charlas en las colegias. Exactamente. De cualquier nivel, desde el nivel inicial, donde tenemos nuestro especialista, de ahí en adelante. Pero dejar un mensaje, no de la guerra previamente dicha, del frío, de la dictadura, del hambre, sino de que eso pasó, damos una situación de dónde estuvimos cada uno y cómo nos tocó vivirla. Lo duro que fue la vuelta, pero a partir de ahí comienza nuestro mensaje. Cómo nos pusimos de pie, cómo volvimos a caminar, lo que costó, pero que realmente se puede. Vamos a lugares del país realmente con muchísimas necesidades, empezando aunque sea por el internet, por la energía. Y vemos esos chicos y la verdad que al final terminan dándonos fuerzas a nosotros. Y ese mensaje, por ahí a veces parece que están viendo al Hombre Araña o algún superhéroe y nada que ver. Compartimos la comida con ellos, charlamos y en base a esos ejemplos mutuos, le decimos que es posible, que no se rindan. Y ese es el verdadero mensaje que queremos dar. Y no el de la tristeza y el frío y todo eso. No, porque lo que es bueno es que pelearon por una causa justa. No, absolutamente justa. Fue el motor que nos sostuvo en pie, más allá de cuando hablamos de los valores de nuestra asociación, el compañerismo. Fuimos compañeros, hoy somos hermanos de la vida de aquel entonces, seguimos codo a codo. Si él dormía 20 minutos sabía, porque yo estaba mirando al otro lado y estaba tranquilo. ¿Los dos eran de la Fuerza Aérea, no? No, 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 es el ejemplo en general. ¿Su oficial de la Fuerza Aérea y vos? De la Armada Argentina. ¿También su oficial? Sí, había comenzado con la carrera. Entonces, ese compañerismo, ese trabajo en equipo, ese darnos fuerza mutuamente, fue... Porque después sí, el patriotismo, la bandera y barba, pero en el momento en sí del combate, el que verdaderamente vale es el hermano que tenía al lado. Mi vida dependía de él y la de él de mí. Entonces, todos los lugares estos que visitamos, ese es el ejemplo o la experiencia que queremos llevar. Y de que Malvinas fue una causa realmente justa por algo que nos pertenece, por una fuente de riquezas increíbles que deberíamos defenderla muchísimo más de lo que lo estamos haciendo. Perdóname, se me ocurría recién, por resaltar lo que decías vos recién, se me ocurría que en un país con tantas crisis y con tantas dificultades como este, un grupo de tipos que la pasó mal, que la pasó mal allá, la pasó mal volviendo, pero que decidió seguir luchando y que salió y que le encontró una salida y le encontró una vuelta, vayan por ahí contando eso y transmitiéndolo. Es de una importancia trascendental, porque son los símbolos de los que uno se tiene que agarrar. Sí, quizás haya una cuota un poco egoísta, porque la verdad nos hace muy bien a nosotros. Empezamos a darnos cuenta de que la verdad nos hacía bien a nosotros. Reciben más ustedes. Cuando veíamos el reflejo de estos chicos que te decían, que a lo mejor decían, uy, nunca vi un veterano y estornuda o tose como cualquier otro, ¿viste? Sí, claro. Y también fue un impacto para nosotros. Entonces fue una alimentación mutua y eso nos siguió a motivarnos y a generar el motor y ponernos desafíos como el de estar en la rural, el de seguir adelante, el de pedir que nos inviten. ¿Qué fue mal vida en la vida? Perdón. Sí, sí. ¿Qué fue mal vida en la vida de usted? ¿Un antes y un después? Sí, totalmente. O sea, yo siempre digo en parte de mis charlas que a Malvinas fue un pibe de 19 años, volvió uno de 20. Y entre el pibe de 19 que fue y el de 20 que volvió, tuvieron que ponerse a armar al muchacho que tenía que seguir adelante. Entonces sí, fue totalmente un antes y un después impensado. Atravesó la vida del avalado y sobre eso hubo que volver a rearmarse, ¿no? Sí. Vos hace un rato comentabas, hablabas de lo que se llamó en su momento el proceso de desmalvinización. ¿Terminó ya eso? No, sí, el proceso de desmalvinización... Hablaba en la época de Alfonsín, ¿hasta cuándo duró? Mirá, acá hay una etapa que es muy grande, que arranca en 1989, cuando se firma el Tratado de Madrid. Si bien arranca en el 83, en el primer mandato de Alfonsín en adelante, pero en el 89 se ha creciéndo un poco más. ¿Por qué? Porque a partir del año 89 la Argentina empezó a que el 14 de junio sea el día de la máxima resistencia y no el día de la rendición. ¿Qué sucede con esto? Que pasó a ser que el 14 de junio Argentina no se había rendido porque la Carta Magna no cumplía con los requisitos. Pero el Tratado de Madrid es tan extenso que a partir del 89 justamente la parte de Malvinas dice que a partir del 2001 cualquiera de los dos países está en condiciones de derogar ese tratado. Gran Bretaña por una cuestión obvia no lo hará, pero nosotros es mucho más fácil decir que nos sentemos a dialogar, tenemos el apoyo de África, el apoyo de Rusia y demás, y mantenemos a nuestro pueblo siempre con, desde ese punto de vista nunca se terminó de desmalvinizar. Siempre hubo un proceso de desmalvinización. ¿Por qué? Porque seguimos hablando del proceso militar mezclado con Malvinas, seguimos hablando de los pobrecitos chicos que mandamos a la guerra, a morirse de frío y de hambre, y no prestamos atención y exigimos a nuestros gobernantes que deroguen las leyes. ¿Por qué? Porque la parte de Malvinas donde realmente se acepta la rendición incondicional por parte de Argentina ante Gran Bretaña fue firmada en el 89, y en el 2001 nunca pasó nada, y estamos en el 2024 y seguimos con ese tratado en vigencia. Hay un término que a mí no me gusta nada, que es los chicos de la guerra. Los chicos de la guerra. Nunca me gustó, porque también eran chicos los británicos, no eran chicos de 50 años. Yo volví a Malvinas en el 2012 y en el cementerio de ellos vi tumbas de chicos de 17 años. Por eso, o sea, todos eran jóvenes. Pero cuando uno dice chicos, nosotros también estamos en contra, porque éramos jóvenes. Claro. ¿Quién a los 18 años le gusta que le llamen chicos? Pero ¿a quién le gusta que le digan pobrecito también a los 18 años? Yo cuando voy a la escuela y veo a un chico de secundaria, no me gustaría que él me diga, decime pibe o decime chico, cuando yo me levanto a las 5 de la mañana, estudio a la noche hasta altas horas para poder ser alguien en la vida, y vos venís encima y me decís pobrecito. No, decime qué valiente, qué bueno, querés ser alguien en la vida. O sea, ustedes quieren, y está bien que así sea, lo que yo entiendo es que ustedes no quieren ser tomados como víctimas de una causa perdida, sino como tipos que siguen luchando por una causa vigente. Los pibes que desembarcaron en Normandía, que salvaron a Europa de Hitler, también tienen 18 años. Sí, pero la palabra de infantería de qué viene, de infante, en todo el mundo se usa gente joven. Entonces no querramos poner, no tenemos que ponerle al pueblo nuestro imponerle cosas para que políticamente esté bien o no, que algunos lo vean bien y otros no. Digamos las cosas como son, empecemos a contar la historia de verdad como es. Yo le digo a los jóvenes, chicos, nos vienen contando una historia que no existe. San Martín nunca tuvo un caballo blanco, para liberar Chile y Perú lo cruzó a Loma de Mula. O en Catre. Claro, Colón nunca vino con las tres caravelas. Entonces nos han metido una historia en la cabeza que hoy con la tecnología sabemos que fue una mentira. Para vos hoy, ¿cuál sería el camino correcto? ¿Qué habría que hacer con Malvinas? Yo cómo recupero Malvinas y mirá, es muy loca mi idea, pero yo trataría de hacer lo que estamos, lo que están haciendo algunos colegios de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cinco colegios, donde están realizando viajes de estudio a Malvinas, se están pagando el pasaje, están llegando a Malvinas, interactuando con los kelpers allá, que están estudiando y empiezan a hacerse amigos, ¿saben por qué? La guerra terminó, el luto lo vamos a tener toda la vida, pero ¿hasta cuándo vamos a estar? Que nos quedamos en la trinchera llorando y diciendo, mirá lo que nos pasó, por qué esto a mí, o nos levantamos, nos ponemos de pie y vamos de frente y empezamos a relacionarnos de nuevo. Y una cosa, nadie se tiene más respeto entre ellos que los excombatientes británicos y argentinos. Porque para ellos terminó la guerra y los regalos. Con respecto a eso, tuve la suerte de ver, no sé si vieron la obra de teatro Campo Minado, que se hizo en el teatro de San Martín, con dirección de Lola Arias, que hace muy poquito se ganó el premio IBS, que es el premio teatral más importante del mundo. Están los granaderos por detrás nuestro, mirá qué oportuno. Referencia a eso porque el audio... Esta es la fanfare de Alto Perú, ¿no? Esto lo podés ver por suerte porque estamos en la radio y en la tele en este mismo instante y están pasando ahí los granaderos. Bueno. Bueno, hablaba de Campo Minado de esta hora que a mí me... La vi dos veces porque la segunda fue con mis hijos. Tienen que ver esto, ver excombatientes argentinos y británicos arriba... ¿Sabés que te corrijo una cosa? Sí. No somos excombatientes. Combatientes. Somos veteranos de guerra. Veteranos de guerra, gracias. ¿Sabés por qué? Porque seguimos combatiendo por esta causa. Es verdad. Disculpame. No, 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 está perfecta la aclaración. Pero digo, me causó una emoción tan grande. Tuve la suerte de entrevistarlos, de hablar con ellos, tanto con los británicos como los argentinos. Y realmente me pareció un hecho formidable, cómo el arte podía unir a algo que parecía que no podía ser. Y dicho por ellos, en el libro No Picnic... Claro, de Jeremy Moore, es el comandante. Sí, que trajo más de 25.000 hombres. No fue un picnic, lo dicen ellos. Ellos dicen, los argentinos pelearon como leones aferrados a las piedras. Estuvimos a pocas horas de pegarnos la vuelta. Pero claro, estamos hablando con 1.500 años de cultura. Estuvieron en todas las guerras del mundo, navegaron todos los mares. Nosotros, Malvinas, fue la primera guerra, las anteriores fueron todas batallas. O sea, tenemos apenas 600 años de cultura, todavía nos falta un pedazo. Bueno. ¿No vos crees que acá se... Acá pararon los granados. Bueno, pero no importa, porque creo que es el marco final para terminar la nota. Es el fondo. Igual la radio banca. Igual la radio banca. Y 50, por favor, ahí en... Y 50, que está todo preparado. Está todo preparado. Y la radio banca se escucha, se siente, no se preocupen. Marcelo Aceto, Jorge Saba, gracias por haber venido. Muchas gracias. Asociación Malvinas Educación y Valores. ¿Cómo lo busca la gente en las redes? En todas las redes. Estamos en YouTube, canal de YouTube, Malvinas Educación y Valores. Instagram, Malvinas Educación y Valores. Facebook, Malvinas Educación y Valores, página oficial. Una mirada diferente sobre la causa Malvinas. Malvinas es futuro. Malvinas es futuro. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables. Muchas gracias. Ya nos queda mucho más del programa, pero nos quedan los granaderos. Los granaderos. Es increíble. Yo hice la colimia a Patricios. Así que como que acá enfrente, exactamente. Acá nomás, así que nada. Te vinieron a homenajear. Te vinieron a homenajear. Siempre se confunden a los Patricios con los granaderos. Son distintos. Y pararon para que nos despidamos, mirá. Bueno, tenemos que ir. Bueno, ¿cómo estuvo el programa de hoy? ¿Más ordenadito? Más ordenado. No, pedimos una computadora para el lunes para Héctor. Por favor. Resuelvan esa. Yo tengo una de Amadeo. Me gustaría usarla bien con el Tetris y el Solitabia instalado. Yo tengo una de esas chiquitas de Amadeo Celeste. De la de plástico. Sí. Te traigo una de esas. Con eso lo conformamos. Bueno, le digo al equipo nuestro que estuvo trabajando, Ramiro Barceló, Fer Torrado. Ya en el estudio de radio está Hanny Versace, nuestra locutora. Está Guido Simone. Después está el equipo de radio del Canal de la Ciudad, que yo no sé los nombres. Infelizmente. Un equipo enorme. Un equipazo hermoso. Los camarógrafos, los productores, toda la gente que trabaja detrás del vidrio. El Cala que está allá. Está Gonzalo. El Cala de la Ciudad. El Cala es hincha de Platense. El Cala es hincha de River. Hincha de River. Sí, por supuesto. El Cala es porque, no se sabe por qué. Sí, Cala. Bien. Pensé que era por el Calama. Todo ese equipo, toda esta gente está trabajando todo el tiempo para que estos cuatro señores barbudos o casi barbudos, o también barbudos acá, estén haciendo este programa todos los días. Y que Héctor no tenga conflicto. Y nos vamos con los granaderos. La marcha de Malvinas. Esto está preparado. Esto le pagaron. ¿Cuánto le pagaron? Cerremos con esto. Dijeron, cuando hubo una esencia con el brazo, ustedes entran. Che, esto ahora cuando salimos lo reciben con la marcha. ¿Te das cuenta? Está grande. Qué barba. Impresionante. Gracias a nuestros productores. Esto es Radio Verdad, señores. Impresionante. Gracias. Nos vamos con la marcha de Malvinas. De acuerdo. Chau. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana para todos. José. Gracias. 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 Gracias.